Hola, hoy he preparado arroz con bacalao. Si queréis saber cómo lo he preparado y los ingredientes que he utilizado, aquí os dejo con el vídeo. Y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Para el sofrito, 250 gramos de tomate triturado, 100 gramos de pimiento rojo, yo ya lo tenía cortado y congelado, media cebolla, 250 gramos de arroz, 180 gramos de bacalao, ya desalado y sin espinas, una patata mediana, 50 gramos de guisantes congelados, 50 mililitros de vino para cocinar, una hoja de laurel, media cucharadita de pimentón dulce o paprika, yo estoy utilizando unas especias para arroz, aceite de oliva virgen extra y sal. Pues yo como el pimiento ya lo tenía cortado, solo me queda cortar la patata, que la voy a cortar a cuadraditos pequeños, como si fueran daditos, y después trincharé la cebolla. El bacalao no lo cortaré todavía, lo cortaré más tarde. Vamos a comenzar echándole un buen chorrito de aceite en la paella o la cazuela, lo que estéis usando vosotros. Cuando el aceite ya esté un poco caliente, le añadiremos el pimiento. Si tenéis el pimiento previamente congelado como yo, vigilar porque cuando lo echéis con el aceite, os va a saltar el agua, aunque lo tengáis ya descongelado. Lo que podéis hacer es secarlo primero con un paño de cocina, para que no salpique tanto el aceite. Cuando hayan pasado unos 3 o 4 minutos, le vamos a añadir la cebolla y lo vamos a sofreír por unos 3 o 4 minutos más. Le vamos a añadir un poquito de sal, no mucha sal, ya veis que yo lo estoy echando así con los dedos una pizquita. Cuando tengamos la cebolla bien pochada, le vamos a echar el tomate triturado. Vamos a dejar sofreír el tomate hasta que haya reducido y a continuación le agregamos el vino. Lo dejamos unos 2 o 3 minutos hasta que el vino se haya evaporado, el alcohol se haya evaporado. Y a continuación le agregaremos 3 vasos de agua. . Junto con el agua le añadimos la hoja del laurel. y la media cucharadita de pimentón dulce o paprika o si tenéis, especias para arroz Cuando veáis que el agua empieza a hervir le agregamos las patatas Cuando hayan pasado unos 4 minutos vamos a coger una patata y la vamos a pinchar mirad, veis que la patata se pincha pero por el medio le cuesta entonces ese es el momento de echar el arroz no queremos que la patata esté cocida del todo simplemente un poquito por fuera para que se continúe cociendo junto con el arroz le vamos a añadir otra pizquita de sal y un poquito más de agua porque con el hervor se nos ha ido evaporando agua y no queremos que el arroz se nos seque antes de tiempo Bueno y ahora ya sí, mientras el arroz se está cocinando vamos a cortar el bacalao lo vamos a cortar también a cuadraditos si queréis le podéis quitar la piel yo la dejo porque a nosotros nos gusta pero si no, con un cuchillo se la podéis quitar muy fácilmente vamos a comprobar que el caldo esté bien de sabor una vez le agreguemos el bacalao ya no le agregaremos más sal así que si creemos que le falta un poco más de sabor a nuestro caldo ahora es el momento de agregarle más sal cuando hayan pasado 12 minutos le vamos a agregar el bacalao y los guisantes y lo vamos a dejar cocinar junto con el arroz por 8 minutos más después del tiempo recomendado vamos a probar el arroz y el bacalao y si está ya en su punto apagaremos el fuego y ya lo dejaremos reposar hasta el momento de servir y mirad con qué pinta más irresistible nos ha quedado nuestro arroz bueno pues aquí tenéis la receta de arroz con bacalao espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros nos vemos en la siguiente adiós